¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir un nuevo top de apps gratis que están de maravilla. Tienen que descargarlas, pero antes también no olviden descargar las otras apps que yo ya les compartí en los videos anteriores. Van a aparecer aquí arribita en el botoncito de ahí. Y bueno, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y nada, ya comenzamos con este video. Notched, con esta aplicación vamos a poder crear unos fondos de pantalla que se van a ver de maravilla y sin duda van a robar miradas a nuestros amigos. Ya que la descargamos la vamos a abrir y lo que vamos a poder hacer con esta aplicación es crear unos contornos de la línea o ya sea dos líneas, una línea de varios colores, de un solo color como nosotros queramos. Miren, voy a mostrarles cómo. Ya que descargamos la app, obviamente la vamos a abrir y por ejemplo si yo presiono este botoncito de más, yo voy a poder seleccionar poner cualquier foto que yo tenga aquí o wallpaper en el carrete para posteriormente poderla editar y poder ponerle, no sé, algún contorno que se vea ahora sí que chido, ¿no? Entonces por ejemplo, miren, yo aquí selecciono esta foto y bueno, si les gusta la foto, si no, aquí en este botoncito vamos a encontrar wallpapers que la aplicación nos va a brindar para nosotros editarlos y ponerlos si es que así queremos. Yo prefiero editar mis fotos. Luego, ya que seleccionamos la imagen que queremos, le damos a este botoncito de en medio y aquí vamos a tener opciones para poner nada más una línea, que como pueden ver es una línea color café o también para poner doble línea, que sería, pues ahora sí que las que nosotros queramos. Aquí nosotros podemos seleccionar el color amarillo y por ejemplo azul y como pueden ver ya se ve más diferente el fondo, pero también nosotros podemos seleccionar aquí qué tan anchas queremos las líneas o muy delgadas o muy gruesas y si queremos que se vean con un poquito de opacidad o al 100%, entonces aquí nosotros podemos editar como pueden ver muchísimas cosas. Ahora, a mí la línea que más me encanta es estas que son como tipo gradiente, que vamos a seleccionar los colores que queramos en el gradiente o también tenemos el autogradiente que ahora sí que se acomodaría automáticamente, pero este de Rainbow, miren, una línea de colores que se ve súper chido. Bueno, ya que elegimos o ya que tenemos el wallpaper como queremos, le damos aquí a este botoncito y le damos en Save to Photos. Luego de eso ya, pues automáticamente va a estar guardada, perdón, en la aplicación de fotos y ya nada más la tenemos que poner de fondo de pantalla. Miren, voy a ponerlo de fondo de pantalla y vamos a hacerlo pequeño para que salga la línea, establecer y pantalla bloqueada. Entonces ahora yo me salgo, miren, mi pantalla bloqueada con mi nuevo wallpaper. De lujo. ¡Equilu! Con esta aplicación nosotros vamos a poder encontrar unas recetas para poder cocinar, pero lo más pro que tiene es que, bueno, las recetas son buenísimas las que nos ofrece, pero lo mejor es que, por ejemplo, si nosotros en el refri nada más tenemos, no sé, huevo, jitomate y zanahoria, nosotros le ponemos en la app y vamos a poder encontrar varias recetas para hacer con lo que tengamos limitado, que la verdad está súper cool. Miren, vamos a abrir la aplicación. Si ustedes quieren, pueden crearse una cuenta, pueden registrarse por medio de Facebook, de su ID de Apple, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, primero, como pueden ver aquí, vamos a encontrar varias recetas que son buenas, la verdad. Por ahí hemos hecho algunas aquí en casa. Y, bueno, por ejemplo, no sé, ¿qué hay en tu nevera? Aquí ponemos lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo ahorita voy a poner que tengo huevo, voy a poner que tengo también jitomate, que, bueno, que prácticamente es lo que tengo porque hoy es cuando se hace la despensa. Entonces, tomate, tengo también chile verde, chile serrano, tengo, este, ¿qué más hay? Zanahoria. Ajá. Y listo, por ejemplo, eso es lo que tengo. Entonces le doy empezar a cocinar y luego me va a lanzar varias recetas para hacer con lo que tengo. Sartén de huevos con tomate, ensalada multicolor con legumbre, como pueden ver. Entonces, son varias cosas, varias recetas que nos da con eso que tenemos y dices, ¡ah, está chido! Entonces, bueno, tal vez si tú eres un superchef vas a decir, ¡ay, yo ni la ocupo de esa aplicación! Pero, bueno, hay muchos como yo que nos estamos como enseñando o no enseñando, pero nos gusta así como que de repente hacer cosas nuevas. Y, bueno, esta aplicación, en serio que están, está muy chida, me agrada porque así con lo que nosotros tengamos, pues, bueno, nos va a dar algunas recetas. Pero, aparte, también, si un día no saben qué cocinar, bueno, vienen y se meten a esta aplicación y está, de verdad, muy buena. Van a encontrar muchas cosas que están súper cool. Wallpaper Central. Yo creo que esta aplicación podría decir que es de las mejores o si no es que la mejor app que yo he encontrado para poder descargar wallpapers. Ya que la descargamos, pues, obviamente, vamos a abrirla. Y, miren, la verdad es que, les soy sincero, yo aquí he encontrado casi la mayoría de mis wallpapers favoritos. Este se ve que me gusta ver aquí. Miren, ¡guau! Está bonito este negro. Aquí nosotros los podemos ver, por ejemplo, pues, no sé, vamos a encontrar, la verdad es que bastantes. Aquí en el home vamos a encontrar, miren, este de Apple. Me encanta. Qué bonito se ve también. Vaya, está padre. No sé, como pueden ver, encontramos bastantes wallpapers que se ven de lujo, la verdad. Están muy bonitos. Y así, pues, nosotros siempre vamos a encontrar también wallpapers nuevos. Como miren, estos wallpapers de los iPhone SE, ¡ah! Se ve padre. Pero, bueno, así nosotros en esta aplicación vamos a encontrar bastantes. Y, bueno, ahora sí que, pues, será cuestión de que descarguemos el que más nos guste, ¿no? Por ejemplo, este color a mí me agradó. Entonces, ya veo más o menos cómo se ve puesto. Entonces, ahora ya le doy aquí en download. Y va a tardar ahí un poquito y nos dice que ya se guardó. Entonces, ya posteriormente a esto me voy a mis fotos. Y aquí está el nuevo wallpaper para ya poner en mi iPhone. Entonces, la verdad es que está buenísima esta aplicación. De verdad, se la súper recomiendo. Y aquí van a encontrar bastantes, pero bastantes wallpapers. También aquí en Fit vamos a encontrar muchos nuevos wallpapers. Y están de maravilla. Dream by Wombo. Con esta aplicación nosotros vamos a poder crear, ahora sí que podemos llamarle arte o inspiración de una manera súper fácil. Para algún proyecto o X cosa. La verdad es que hasta para divertirnos está súper padre. Esta aplicación lo que va a hacer es que nosotros vamos a crear, por ejemplo, un wallpaper o una imagen. Nada más escribiendo lo que se nos ocurra. Por ejemplo, miren, aquí yo entro a la app y bueno, le voy a poner al signito de más para crear uno. Y no sé, por ejemplo, aquí nosotros vamos a escribir lo que queramos hacer arte, por ejemplo. Pero tiene que ser en inglés, ¿vale? Flowers. Yo le puse flores, ¿vale? Flores. Y luego aquí vamos a seleccionar algún estilo de arte que nosotros queramos. Por ejemplo, yo lo quiero vibrante. Y luego le vamos a crear. Y listo. Ya luego de eso vamos a tener un diseño o una, no sé, una idea, etcétera. Lo que ustedes quieran. Y con lo que nosotros escribimos. Miren, flores, vibrante. Y miren nada más. Entonces, nosotros podemos generarlo de nuevo. O si nos regresamos, no sé, por ejemplo, miren, voy a poner colors dog. Perro de colores. Y vamos a seleccionar ahora este, psicodélico. Y le damos crear. Y así nosotros cualquier cosa que queramos escribir, no sé, árboles, este, puerta, portal, no sé, cualquier cosa que ustedes quieran. Algún animal. Y miren, como un perrito, colores. Miren. ¡Ah, no manches! Y miren, qué chido está este. Me encantó. Luego nosotros podemos guardar aquí nuestro diseño. Descargarlo como original o como un fondo de iPhone. Ya nosotros seleccionamos. Y ya luego nos vamos aquí a fotos. Y aquí tenemos, miren, qué hermoso. Está muy chido, ¿eh? Pero bueno, ahí para que se descarguen esta app. Y por último les comparto Scriblog. Esta aplicación está buenísima. Vamos a poder crear unos widgets. Pero aparte de crear como tipo widgets, también vamos a poder crear, por ejemplo, notas o alguna imagen con algo escrito o dibujado. Que está buenísimo, de verdad. Esta aplicación me gustó bastante. Está muy, muy, muy pro. Y bueno, ya que la descargamos, la vamos a abrir. Y aquí vamos a encontrarnos la app. Yo hice este widget y ya lo tengo puesto. Miren, aquí se los voy a compartir. Lo hice rápido, ¿vale? Tampoco soy un artista, pero bueno. Ahí lo hice nada más para el video. Y aquí está Scriblog. Entonces, esta aplicación nada más le vamos a dar en crear widget. Nosotros podemos crear un widget importado de alguna imagen o algo de nuestros archivos en esta opción. Pero aparte, aquí tenemos para seleccionar si queremos hacerlo extra grande, grande, mediano o pequeño. Yo voy a hacer un pequeño aquí, por ejemplo. Y no sé, vamos a escribir lo que nosotros queramos. Vamos a ponerle un título. Todo esto es importante ponerle un título aquí para distinguir cuáles, ¿vale? Por ejemplo, aquí le voy a poner Viva la Vida. Y aquí vamos a escribir eso también. Aquí tenemos para seleccionar el grosor, el pincel que queramos, borrador, regla, etcétera, ¿vale? Todo, como ven, esto está familiarizado un poco con la aplicación de notas, ya que ahí nos encontramos también esto. Entonces, bueno, ahí está. Ahora ya vamos a poder escribir aquí, no sé, por ejemplo, Viva la Vida. Ok, por ejemplo, pero no sé, ustedes incluso pueden crear hasta unas notitas, ahí escribimos o no sé, la verdad. Ah, un pajarito como lo dibujábamos en la escuela, así. ¡Uh! Pero bueno, pueden hacer lo que quieran, cambiar los colores de más, borrar si algo no nos gustó, volverlo a hacer. Una chulada. Ya que tenemos listo, le damos aquí en Save. Ahora, también podemos poner el background del color que nosotros queramos, miren. O podemos seleccionar una imagen de fondo, pero aquí si queremos seleccionar alguna imagen, pues nos va a cobrar la app, así que eso, no lo hacemos. Pero bueno, por ejemplo, le damos aquí en Guardar. Y ya tenemos aquí este widget. Se llama, ay, se puso Lucy a la vida, yo quería ponerle Iba la Vida. Pero bueno, ya que hicimos el widget, ¿cómo lo ponemos? Simple. Vamos a mantener presionada la pantalla de inicio, le damos aquí en Más y luego vamos a seleccionar Scribble. Agregamos este pequeño, que en este caso sería el que hicimos. Luego le ponemos Listo. Ahora vamos a mantener presionado aquí y le damos Editar Widget. Y aquí vamos a seleccionar y, por ejemplo, yo aquí en pequeño tengo este que acabo de hacer. Lucy a la vida se puso así, pero yo quería ponerle color diferente. Y bueno, ahí está, como pueden ver. Ahí lo tenemos. Y pues nada, así nosotros ahora sí que vamos a tener que usar la imaginación para poder crear unos widgets de lujo. O simplemente para añadirlo de notas al momento de las compras o algo. O algún recordatorio, etcétera. Para cualquier cosa, la verdad es que esta app está buenísima. Y bueno, por el momento eso es todo. Yo soy Tico, les mando un abrazo. Gracias por verme. Que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video. Y... ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.